La experiencia de que la iglesia vea al Señor, que la iglesia tenga la oportunidad de ver a su Señor No sólo va a ser una experiencia hermano que va a cambiar la vida del ser humano Sino que la fuerza humana o la dependencia humana se va a ir Para que la dependencia sea totalmente y únicamente del Señor Porque eso es hermano lo que realmente podemos nosotros entender de ser guiados por Dios Ahorita si le pedimos a Dios que nos guíe pero cuando ya viene su guianza le decimos mejor otro día ¿Por qué? porque tenemos fuerzas, porque tenemos nuestras maneras de hacer las cosas Porque pensamos que nuestro camino es mejor y nuestro pensamiento es mejor Pero cuando esta experiencia se da en la vida de un ser humano Esa persona no puede hermano, no tiene fuerza, ya no puede Sabe que no hay nada con que pueda sostenerse Si no es que Dios lo vuelva a tocar y lo vuelva a levantar